Todo ocurre. Todo lo imaginable ocurre. De hecho, también ocurre lo inimaginable. Hemos descubierto algo. Y creo que es algo importante. No vamos a rendirnos ahora que estamos tan cerca. Estudio periodismo en la Universidad de Sevilla. Me llamo Fran Fuentes. ¿Y qué quieres que te diga? ¿La verdad o lo que todo el mundo quiere oír? La verdad es que soy un tío muy normal. No me gusta destacar, aunque pueda parecer extraño. Esa es la verdad. Ese es el motivo. Vengo de un planeta donde dan conciertos de oboe por la tele. Los mejores los dan en los canales de pago. La gente va a los bares a verlos. Tendrías que ver cómo se ponen los bares de mi planeta cuando dan un concierto del circuito premium oboísta. Es una locura. Los días antes y los días después no se habla de otra cosa. Todo el mundo se atreve a opinar. Todo el mundo sabe de oboe. Y no parece que la tendencia vaya a cambiar. Que va. Va a ir a más. No puedes liberarte de nosotros, Tomás. Porque formamos parte de ti mismo. ¿Qué hacéis en esta celda? ¿Quién eres? Una creación tuya. Mi mente está tan cansada. Deja que te ayude antes a echarte en ese camastro. Tú me enseñaste a compartir con los demás cuanto tenía, ¿recuerdas? A no darle importancia ni al oro ni a la plata. Ayudar a los que sufrían, como sufres tú ahora. A causa de esos individuos que tan solo codician el poder y a los que nos traís la tilda vamos de necios. Por desgracia, mi buen utopiano. Así es. Claro que lo harás, maestro. Te lo digo yo. Sé que eres otro utopiano. Pero ¿quién? Tú trazaste mi destino. Soy un expedicionario. ¿No has preguntado a tu padre que cómo sería el camino? Sí. ¿Me vas a responder tú? ¿Cómo quieres que lo haga si la respuesta ningún ser humano de la Tierra la conoce? Y sin embargo, alguien debe conocerla. Naturalmente. Alguien que está por encima de todo. Hasta siempre, maestro. Hasta siempre. En el campus, los servicios sanitarios tuvieron que asistir a la profesora Julia Novoa y a tres jóvenes alumnos que realizaban trabajos de campus. Se encontraban inconscientes en la entrada, aunque observaban algunas quemaduras. Las enfermedades aún muy generales en la ciudad y en la ciudad de Manzacón, el paladero desconocido esta noche. Aún no hemos conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!